¡Feliz noveno aniversario a Pipa, Sector 3, Cerro Colorado, Arequipa! ¡Este domingo 7! ¡7 de noviembre! ¡Desde las 8 de la mañana! ¡Gran desfile cívico y concursos de danzas en la explanada monumental a Pipa, Sector 3! ¡Llegan Chiquito de Londres! ¡Feliz noveno aniversario a Pipa, Sector 3, Cerro Colorado, Arequipa! ¡Livir sin ti! ¡Por esos ojitos negros, mi amor! ¡Mi vida yo te puedo dar! ¡Desde Cochabamba, Bolivia! ¡Johnny Rollano! ¡Y su grupo en Luce! ¡Celinda Almanacín! ¡Pienso en ti! ¡Pienso en el amor! ¡Internacional Oropeza de Ronny Wonka! ¡No puedo más! ¡Potente sonido, luces, cámara de humo, seguridad garantizada durante todo el evento! ¡Una huertecita por ahí! ¡Por ahí! ¡Este domingo 7! ¡7 de noviembre! ¡Ven a celebrar el feliz aniversario de A Pipa, Sector 3, Cerro Colorado! ¡Ahí nos vemos!